Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre, el Morelos, punto por punto. Jueves 10 de diciembre del año 2015, sea usted bienvenido a punto por punto, las noticias de este jueves. Andrés Lagunas. Gracias, estuvo en catedral el sacerdote Alejandro Solalinde, ahí habló nuevamente del tema de la fosa de Tetelcingo, él exigió públicamente al gobernador del estado, Graco Ramírez, que aclare el asunto, que se haga justicia a esta situación, se identifiquen los cadáveres, pero además, dice, si Graco Ramírez no puede con el tema, que renuncie Edmundo Salgado adelante con la nota. Punto por punto. El padre Alejandro Solalinde solicitó al gobierno del estado de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, investigar si en las fosas comunes de la entidad se encuentran los cuerpos de personas desaparecidas. El líder religioso estuvo de visita en Morelos, en donde se reunió con el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, y el secretario de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado, Javier Sicilia. Alejandro Solalinde informó que en el país hay cerca de 25 mil personas desaparecidas, principalmente en Guerrero, pero que por ser estado vecino de Morelos, es necesario que en las fosas comunes, en donde hay cadáveres sin identificar, se investiguen dichos cuerpos para verificar si son de alguno de los desaparecidos. El padre fundador de la Casa de Emigrantes de Oaxaca señaló que según datos obtenidos mediante el obispo de Cuernavaca, hay dos fosas comunes a cargo de la Fiscalía General del Estado en los municipios de Coautla y Jojutla, lugares en donde se solicitará que inicie la búsqueda de los desaparecidos. Hay ocultamiento de parte del gobierno del Estado, en el caso de Oliver, hay algo abajo que el gobierno no quiere que se sepa, hay algo muy fuerte, todo lo que se describe es una inhumación masiva, autorizada desde el poder, pero irregular e ilegal, porque no han seguido los protocolos, los requerimientos que se necesitan. Después del caso de Oliver, tratan de cuadrar, están tratando de encuadrar las cosas, pero hay ocultamiento ahí. Luego de que ayer por la tarde trascendiera la destitución del presidente municipal de Coautla, Jesús González Otero, por no pagar algunos laudos, bueno pues ya este día el secretario del ayuntamiento confirmó esta decisión de la autoridad, pero dice que todavía no hay fecha para la realización del cabildo en que habrá de tomar posesión el síndico municipal. El secretario municipal en Coautla, Javier Guadarrama, admitió que el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo determinó la destitución del alcalde Jesús González Otero por un laudo cuyo pago a la fecha asciende a más de cuatro millones de pesos, sin embargo dijo que aún se interpuso un oficio para que se realice la suspensión del acto reclamado, del cual se espera para el día de hoy la respuesta. Afirmó que no se ha llamado a sesión de cabildo en tanto se conozca si González Otero retomará el cargo. Sin embargo, el documento del tribunal deja en claro que Jesús González debe abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos en razón de funciones como alcalde. Bajo esta premisa, en opinión del abogado integrante de la barra en Morelos, José Luis García Moreno, señaló que el día de hoy el ayuntamiento se encuentra acéfalo y el cabildo incurre en un desacato al no nombrar presidente interino. Poco a poco, de hecho este viene desde la época de Neftalita Jonare, una persona que trabajó con él, posteriormente tengo entendido que esta demanda se inicia cuando está el doctor Arturo Cruz Mendoza. Sobre este asunto, el diputado coautlense Enrique Lafitte señaló que se tiene que ahora apoyar al alcalde electo Raúl Tadeo para que saque al municipio de la crisis y evite también él la destitución. Punto por punto Obviamente la responsabilidad subsecuente será del alcalde electo, el ingeniero Raúl Tadeo Nava, el cual ya supongo conoce a perfección el tema de los laudos pendientes, él puede enfrentar una posible destitución, de manera que yo supongo que ya está muy atento tratando de resolver y negociar algunos laudos que es por el motivo por el cual se vino la destitución del hoy exalcalde González Otero. Yo confío muchísimo en que el ingeniero Raúl Tadeo Nava hoy ya tenga una estrategia, una negociación, hoy cuente con el apoyo, por supuesto, del gobierno del estado, porque si no así no sería factible, algún adelanto de algunas participaciones, etcétera, que le den viabilidad a su gobierno. En la sesión del Congreso de este miércoles por la noche, los diputados aprobaron una modificación a la ley para que los futuros presidentes municipales ya no sufran de estas decisiones de la autoridad de ser destituidos. Así lo explicaba la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Hortencia Figueroa. Así es, nosotros también debemos de poner atención en las medidas que se tienen para poder obligar al cumplimiento de los laudos. La ley del servicio civil contempla dentro del artículo 124 la destitución del alcalde cuando incumpla con el pago de un laudo y bueno, eso se habrá de reformar para que en lo futuro no sea una medida que pueda imponer el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pero algo que también es importante recordar es que se ha hecho una redistribución del fondo de seguridad, el 2% del 5% que se integraba en este fondo se regresa a los municipios y además se les pide que se aplique preferentemente en seguridad pública o en el pago de laudos. Allá en la región sur también los municipios tienen problemas de este tipo, Tlaquiltenango, Zacatepec, Perla Aguilar. A unos días de que termine la administración, el presidente municipal de Zacatepec, Abdon Toledo Hernández, libró una orden de inhabilitación por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al llegar a un convenio con la parte demandante, mientras que también se frenó la orden de arresto administrativo en contra del cabildo. Así lo informó el director jurídico Jaime Camerino Enríquez García, quien añadió que ahora están realizando los convenios de liquidación del personal de confianza. Escuchemos lo que comentó. El personal que se ha estado recién en su relación laboral se está finiquitando hasta antes del 18 de diciembre, que es cuando sale el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué porcentaje de trabajadores estarán finiquitando? La idea es el 100% de los trabajadores. ¿Y cómo lo han tomado los trabajadores? ¿Sí están conveniendo? Sí, están llegando a convenios. Sí, sí se está llegando a convenios. Cuando menos, con el 80, el 70% de los trabajadores se está llegando a un convenio. ¿Se les notificó previamente y demás? Sí, se les informó que sí estaban dados de baja y se acercan con nosotros, se hace el convenio y lo único que sigue es lo firman y se programa su pago. ¿Sabe cuántos trabajadores son? Ahorita no, el número exacto no los conoce. Para el Tren de las Tres, Perla Aguilar. En esa misma sesión, la diputada del Partido Verde, Silvia Irra Marín, presentó una iniciativa para crear la Ley de Adopciones. Punto por punto. Sí, por supuesto. Bueno, la ley que nosotros estamos proponiendo contempla precisamente toda la responsabilidad que adquiere la persona que adopta a un niño. Estamos poniendo por encima el interés de proteger al niño en todos los sentidos. Es todo hasta el momento. Le invitamos a que siga en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, arroba punto por punto TV, Javier Pineda. Gracias, muy buenas tardes, muy buen provecho. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.